Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ayuda Word de Marcelo Garzón. En esta clase vamos a aprender a hacer un encabezado como este que tenemos acá, con el nombre mío, con una sombra y que cada vez que pasemos una hoja hacia abajo salga en todos los encabezados. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo de Word en blanco, escribimos la palabra Word en el buscador, le damos clic y abrimos una hoja en blanco. Vamos a volverla más grande y para poder ingresar al encabezado simplemente le vamos a dar clic en la parte de arriba. Doble clic izquierdo. Se nos habilita el encabezado en el cual vamos a insertar nuestro título o lo que queremos que salga siempre al principio de cada hoja. Para esto vamos a ir en la cinta de opciones y vamos a seleccionar insertar. Acá en insertar, el menú que se nos despliega, vamos a seleccionar Word Art, que está por este lado, que el símbolo es una azul y dice insertar Word Art. Vamos a darle clic y vamos a seleccionar esta imagen que es con un reflejo. Vamos a escribir el nombre que queramos o el título que queramos para la hoja. Para escribir esta barra simplemente dejamos oprimido Alt y escribimos con el teclado 124. Y escribimos 2023. Como se nos habilitan unos puntos en los extremos, vamos a seleccionarlo con clic izquierdo y lo podemos minimizar. Pero vemos que se nos distorsiona. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar todo lo de adentro, ir a inicio y bajarle el tamaño. En el tamaño que nosotros queramos ponerlo, lo voy a dejar en este tamaño. Y vemos que cuando lo pasamos por encima se nos convierte en una cruz el puntero. Entonces es para poderlo arrastrar con clic izquierdo, sostenido. Vamos a soltar y le vamos a volver a dar dos veces clic en el encabezado. Como vemos ya tenemos el encabezado, vamos a insertarle una forma. Vamos aquí al menú de insertar formas y le voy a insertar una línea. Le inserto la línea como para separar. Con clic izquierdo, sostenido la dejo y la arrastro hacia la derecha y la suelto. Voy a colocarle un poquito más de grueso, voy a dejarle el azul y el contorno de forma. Le voy a dar aquí en grosor y lo voy a poner más o menos así. Así que si nosotros queremos que en la próxima hoja salga este mismo título, simplemente le vamos a dar clic aquí abajo para que pase el puntero y vamos a darle enter, sostenido. Y la próxima hoja también sale con el mismo título. Y si seguimos avanzando, nos sigue saliendo el mismo encabezado en todas las hojas. Lo mismo que si nos vamos aquí en insertar, vamos a insertar una página en blanco. Vemos que al final también nos insertó el encabezado. Voy a hacer otro ejemplo. Aquí abajo me posiciono en la última hoja y le voy a dar insertar página en blanco. Y también nos inserta el encabezado. Si quieres aprender más de Word, todo lo que tenga que ver con esta fabulosa herramienta Microsoft Word, te invito a mi canal Ayuda Word de Marcelo Garzón para que aprendas todos estos tips y trucos para que domines esta maravillosa herramienta. También los invito a mi canal de Ayuda Excel en donde doy solamente clases de Excel para que puedan también dominar esta maravillosa herramienta de cálculo, fórmulas y formularios. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo videotutorial. Hasta siempre.